Sí, estamos de vuelta en rojo, el aplauso del público, la atención también, porque hasta este minuto han sido dos los cantantes enviados a Capilla por decisión del público que ha puesto nota, y luego por decisión de los compañeros. Lo propio está ocurriendo con los bailarines, que en este caso hay uno que ha pasado a Capilla por la nota del público, que es Juanfra Matamala, pero todos serán quienes deciden entre los dos restantes, los menos votados en popularidad, Geraldine y Tatiana. Le voy a pedir a Chantal Galloso que se acerque al micrófono, por favor, y nos diga a continuación a quién llama a Capilla. Yo nomino a Tati. Tati Ana Fernández. Esta vez me gustó más la coreografía de la Yera, creo que estuvo más preparada. Sí, tuve poco tiempo, entonces igual entiendo por qué, pero está bien. Sí, está bien, sí. Muchas gracias Chantal y gracias Tatiana también. Un voto tiene entonces para ser enviada a Capilla a Tatiana. Le quiero pedir a Camila Vázquez, por favor, que está en Capilla de hecho, ¿a qué te llama? A Tatiana. Segundo. Porque me sorprendió mucho el trabajo de la Yera, y lo dio todo, 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 por eso. ¿Tati? ¿Usted? ¿Está bien? ¿No tiene signo? Ya. Tiene dos votos Tatiana. Alan Caniumán también está en Capilla esta semana. Y le vamos a preguntar a usted quién llama a Capilla. Tatiana. Y a ti, nada más que porque la coreografía de la Yera, el Dín fue mejor. Sí, yo también lo necesito. Tatiana, ¿algún quiere decir? ¿No? ¿Hay alguna consideración a la edad de Tatiana en el...? Mira, el público no está de acuerdo. ¿Ustedes lo dirán? No lo han dicho como criterio en todo caso, pero ¿hay alguna consideración a la edad también que tiene Tatiana? ¿La diferencia de edades? ¿O no necesariamente? ¿No? Muy bien. Son tres los votos que tiene Tatiana ya. Ella tiene 14 años. Geraldine también está en esta instancia. Nicole, por favor, usted. ¿A quién llama a Carlos? Yo considero que nosotros no deberíamos tomar esta decisión. Eso quiero decir. Gracias. Voy a votar por Tatiana. Lo hago solo... La Geraldine es de mi equipo. Y ya vamos tres. Ya. Y claro, me gustó un poco más la presentación de Geraldine, pero yo creo que todo va a salir súper bien de Capilla. Ya. Gracias. Muchas gracias. Perdón. Cuando dice que no debería tomar la decisión los compañeros, ¿es porque no están capacitados para hacerlo o porque es difícil? Gracias, Nico. ¿No? Sí, por favor. Gracias. No, porque considero que esto es decisión del jurado. Que debería ser el jurado. Los que vamos a Capilla debería ser decisión del jurado, no de nosotros. Ok. No hay una... Ok. Esa es una consideración acá. Son cuatro los votos que tiene Tatiana. Técnicamente puede haber un empate. Juanfra Matamala. Usted sacaba de... Juanfra Matamala. Juanfra Matamala. Juanfra Matamala. Eh... Te encuentro muy talentosa, te encuentro muy esforzada, pero no me gustó tu coreografía de hoy. Encuentré que estaba ahí con el centro suelto. Y como siento que es uno de los estilos que a mí me queda más cómodo, pude ver como más esos detalles. Tanto como en estos que otros, que yo soy más débil. Sí, igual... No, es que la verdad no voy a decir nada de esto porque me va a sonar como que me estoy excusando. Así que acepto totalmente tus críticas porque tú bailabas este estilo y obviamente uno está más bajo al charqui. Ay, ¿puedo decir eso? Pero sí, para los votos. Gracias, Juanfra. Gracias, Yeranlin. Muchas gracias. Son cuatro y dos. Javiera Aranda. Por favor, acérquese al micrófono y usted nos dirá a quién llama a Capilla. Yo también quiero decir que estoy de acuerdo con lo que dijo mi compañera, que nosotros no deberíamos. No. Gracias. Eh... Las dos son muy talentosas. Lo hicieron increíble hoy día, de verdad. Tati. Tatiana es el quinto voto y es necesito. Yo creo que tienes un potencial bacán y sé que tenís la madurez y todo, al igual que nosotros, para poder afrentar la Capilla y seguir creciendo el triple. Voy a salir. Y vas a salir. Voy a salir. Así que solo por eso. Y la Yeran siempre me ayuda mucho, entonces... Muy bien. Muchas gracias, Javiera. Gracias, Tatiana. Esto ya está decidido, ¿ah? Sí. Está decidido. ¿Usted quiere decir algo, Yeran? ¿A lo mejor le quieres decir algo a Tatiana? Sí. La verdad es que no hay que tener tanto miedo. Yo estaba igual que la Tati cuando yo estuve aquí y... Y, pucha, uno se muere de nervios. Pero la Tati es seca. Yo sé que ella se va a liberar de esto. Hay que aprender a calmar los nervios porque yo también soy muy llorona. Pero la Tati es súper fuerte. Y yo sé que esto le va a servir mucho, igual que a todos nosotros. Gracias. Tatiana, ¿usted quiere decir algo? Está su primera vez en Capilla. Sí, es mi primera vez, pero voy a tomar todos los consejos. Lo que me dijeron mis compañeros. Todo para salir de ella. Eso es lo que queremos ver de Tatiana, que queremos ver de todos los que pasan por Capilla y cada una de las instancias de selección. Usted, Tatiana, pasa a Capilla. Geraldine, usted queda en el clan. Quedaron dos personas que no votaron. ¿Quiénes fueron los que no votaron? Marlon. Marlon, solo por curiosidad, su voto, ¿cuál era? A viva voz. Su voto también era por Tatiana. ¿Quién quedaba por votar también, además de Marlon? ¿Solo por curiosidad? Hernán, ¿usted por qué no hubiera votado? Hubiese votado por la Tati también. Ya, hay harto trabajo que hacer.